Tenía quince años cuando en un barco Coló pa' Cuba de indecisión Y a los seis meses tornó pa'l pueblo No truve al Eru de polizo Que pues anduvo Per muchos mares Nuna goleta y un galeón Entrando en puerto junto a una neña Siempre encoplaba esta canción Si torno a la mar Lleva a ser capitán Que no llevida Esta de marina Y escúchame bien Lo que te voy a decir De capitana Vengo llévate a ti Cuando la guerra Hubo una banda De cañoneros sirviendo al rey Anduvo en tratos con la metralla Y una cubana de Camagüen Cuando hicieron Una mañana Que ella firmaba en la rendición Fui despidirse de la mulata Con un abrazo y pasó canción Si torno a la mar Si torno a la mar Lleva a ser capitán Que no llevida Esta de marina Y escúchame bien Lo que te voy a decir De capitana Vengo llévate a ti De capitana Vengo llévate a ti De capitana Vengo llévate a ti De capitana Vengo llévate a ti